Verónica Vázquez Martínez es una educadora de acompañamiento, originaria del municipio de Tuxpan, Jalisco, en la región sur del estado, y desde hace cuatro años es docente en escuelas rurales pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Verónica estudió la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, pero su pasión por enseñar a los demás, cambiar la visión de los niños y estar en contacto con comunidades, la llevó desde hace cuatro años a ser profesora. Su primer grupo fue en una comunidad migrante en una localidad del municipio de Tuxpan. Era una familia carbonera, y ahí los padres de familia dejaban a los niños hasta por un mes solos, y el único acompañamiento que tenían era de vero, por lo que adaptó un pequeño cuarto de madera para impartir sus clases. Siempre me llamó la atención el trasladarme a una comunidad, quedarme cierto tiempo, llevar educación, siempre me llamó mucho la atención. Se dio la oportunidad saliendo de la carrera, conocí aquí la región, me quise involucrar, y la primera comunidad que tengo fue una comunidad migrante. Eran cinco niños, los cuales los padres de familia los dejaban y se iban incluso hasta por un mes, y los niños tenían que cuidarse solitos. Entonces era llegar a comunidad y ofrecerles no solo lo que yo tenía de actividades, de aprendizaje, sino ofrecerles un poco de cariño porque lo necesitaban. Ser docente de una escuela rural es salir de su zona de confort, sacrificios y un gran compromiso. Se enfrentan a situaciones de inseguridad, carencia de infraestructura, de material didáctico, traslados distantes, con carencias de cobertura telefónica y en consecuencia de internet y dispositivos electrónicos que puedan facilitar el aprendizaje. Muchas de las escuelas carecen de un techo incluso o de un espacio que sea totalmente digno. La labor de los maestros que ellos hacen es de aplaudirse porque con lo que ellos tienen van adaptando su espacio, van creando sus ambientes alfabetizadores, van creando sus actividades con lo que el propio ambiente les va dando. Incluso hasta salen a trabajar el aire libre, siempre aprovechan las herramientas que tienen de la naturaleza para poder adaptarse a todo eso. Entonces, esa sería una cuestión. Otra cosa sería la señal y el uso de la tecnología porque muchas comunidades no tenemos señal y entonces tenemos que andarnos trasladando para algún punto para poder comunicarnos con alguna ECA o con algún padre de familia o para mandar algún aviso o para solicitar alguna situación o no sé. Otro de los retos constantes que atraviesa un profesor o profesora rural es que son escuelas multigrado, es decir, se tienen alumnos de preescolar o de los diferentes grados de primaria, por lo que es necesario preparar la clase para cada uno de ellos, aunque la enseñanza aprendizaje es personalizada para cada estudiante. Para Verónica, la satisfacción más grande como profesora es llevar aprendizaje, hacer la diferencia y cambiar la visión de los menores y, sobre todo, observar a los menores con apetito de aprender. Verónica es una de las más de 130 docentes de la región sur, de los municipios de Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpan, Tonila, Tolimán y Pihuamo, y con orgullo es profesora rural. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.